En esta noche Un verso que describa nuestro amor En esta noche No nos toque caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo que es ya En esta noche Esta historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos de la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida se nos de la luz Tal vez en otra vida se nos de la luz También ya pronto serás padre, vas a formar una familia con un hijito que se va a llamar Mateo Y eso nos alegra a ti y a nosotros también y a todas las familias generales Te deseo un buen día y que la pases feliz y que seas feliz para siempre Hola hermano, feliz cumpleaños, que la pases bien Sé que este día es un poco triste porque debería estar mi mamá, pero bueno Feliz porque nos mandó Mateo, ahora vamos a direccionarnos a él Y que tengas muchos años más al lado de tu familia, que veas Katia y Mateito Y bueno pues, te deseo lo mejor hermano, sabes que te amo mucho Aunque no te lo digo siempre, pero igual ya sabes que yo te amo mucho, mucho Y conmigo cuentas para todo Y bueno nuestra mamá desde arriba nos cuida y siempre nos cuidará Te quiero, te amo Tres, feliz cumpleaños Jorge Jorge Con tu mano pues, con tu mano Te amo dile Te amo Negro, deseo que pases un feliz cumpleaños al lado de tu familia Sé que será un año diferente, pero siempre contarás con todos nosotros Te queremos mucho Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pásala bonito No sé cómo estás, espero que hoy que es tu cumpleaños la pases bonito en unión de tu familia que formaste Ya sé que esperas bebé, doble acontecimiento para ti, que la pases bonita en unión de tu familia Cuídate besos Feliz cumpleaños Jorge Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cuídate Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bambá Pásala lindo Chupa Emborráchate muchachos Feliz cumpleaños primo Feliz cumpleaños Que lo pases bonito Saludale papá Emborráchate por nosotros Tengan un feliz cumpleaños Hola tía Jorge Te mando un besito Feliz cumpleaños primo Que lo pases bonito en este día Al lado de tu esposa De tu bebé Que tengas un feliz cumpleaños Chao Hola mamá Feliz cumpleaños Saluda tu primo Chanchito Espero que estés bien Que te encuentres bien primo Y la pases bien al lado de tu señora Mi tío Jorge de Ceci Y sé que mi tía Loli está a tu lado sobre mi primo Pásala bonito primo Y saludos para la familia Diviértete Hola primo Te deseo un feliz cumpleaños Pásalo bonito En compañía de tu esposa De mi tío Jorge De Ceci De tu sobrino Y que Dios te colme de muchas bendiciones Y éxitos para ti Y para todos los tuyos Éxitos Jorjito Deseamos de todo corazón Que Dios derrame bendiciones en tu vida Y en tu familia Por eso Te deseamos ¡Feliz cumpleaños! Hola primito Jorjito Feliz cumpleaños Que lo pases bien Muchas bendiciones Primo Desearte un feliz cumpleaños Que lo pases hermoso Al lado de tu esposa De tu papi De tu hermana De tu bello sobrino Y tu mami Que ahora será Tu ángel de la guardia Muchas felicidades en tu día Miles de bendiciones Hola Jorjito Hago extensivo Mis saludos En el día de tu onomástico Deseándote Que cumplas todos tus sueños Y anhelos Felicidades Muchos éxitos Y para bienes En tu día personal Y profesional ¡Feliz cumpleaños primo! ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños! Ahora Que yo siento Que te quiero Y quedaría El mundo entero Por tenerte Junto a mí Ahora Tengo ganas De abrazarte Y de mi corazón Llorarte Para que hagas Lo que quieras Lo que no harías Por quererte Y ahora siempre Tengo ganas Enamorarte Enamorado de ti Lo que no harías Por quererte Y ahora pienso Dulcemente Haciéndote A mí feliz Ahora Que yo siento Que te quiero Y quedaría El mundo entero Por tenerte Junto a mí ¡Feliz cumpleaños Jorge! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Jorge! Bueno La verdad Es el primer cumpleaños Que pasas Dentro de esta familia Prácticamente De todo corazón Jorge Desde que De hecho Al haberte casado con mi hija Eres parte de nuestra familia Eres La palabra suena feo ¿No? Hijo político Simplemente vamos a decir Un hijo más de la familia Espero que tú te sientas Igual Parte de la familia Y Con mucho cariño De parte de Walter De parte de Marco Que lo pases muy lindo Tu cumpleaños Muy bonito Yo sé que van a haber Sentimientos encontrados Pero Hay que Ser fuertes Y seguir adelante Nuevamente Jorge Que pases Un Bonito cumpleaños En unión De tu esposa Y de tu futuro Mateo Que llegará pronto Y ya habrá momentos Para poder festejar Creo que todos los cumpleaños Juntos Un abrazo Virtual De parte de nosotros Un fuerte abrazo Y pásalo muy bonito ¡Feliz cumpleaños! Jorge De todo corazón Te deseo Un feliz cumpleaños Jorge Espero que pases Un bonito día Junto al lado De Katia Y Mateito Un estupendo día Por tu cumpleaños Jorge Te mando un fuerte abrazo Te deseamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños! Jorge Hoy día estamos reunidos Para saludarte Por tu nomástico Esperemos que la pases Muy bonito Sabemos cuánto esperas La llegada de Mateo Así que Sabemos que va a ser Tu mejor regalo De cumpleaños Para este año Te deseamos Un muy ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡George! ¿Estás hablando en inglés? ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Salud! 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 ¡Hola Jorge! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la pases bien! ¡Diviértete mucho! ¡Y espero vernos pronto! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Me gusta la farra, hay la mujer buena Vivir con amigos, gastando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Mi hermano Jorge Armando San Jiménez Cuñau Feliz cumpleaños, huevón Pásala chévere Acá un mensaje de acá a la distancia Sabes que, puta, un momento un poco jodido Pero bueno, feliz, feliz por tu cumpleaños Sabes que te quiero mucho, huevón Pásala chévere Estoy contento por cómo te está yendo Por cómo vas con Katia Con el bebé y toda la vaina Así que nada, un fuerte abrazo mi hermano Cuídate mucho, pasa la puta madre Y nada, que sigue, sigue, sigue Pues sigue hacia adelante Hay que ir hacia adelante Y piensa ahora en el bebé, ¿no? Un abrazo hermano Espero verte pronto Pase toda esta mierda del virus Y ya volvernos a abrazar Y pasar momentos chéveres Como la última vez que nos hemos visto por allá Un abrazo hermano Te quiero mucho Y nuevamente feliz cumpleaños Mi hermanito Negro Sáenz ¿Cómo estás Josita? ¿Qué tal? Espero que bien, seguro que bien Contento, seguro Porque ya viene tu bebé De verdad hermano Te deseo un feliz cumpleaños Te quiero mucho Te respeto mucho Nunca me voy a olvidar Todas las cosas que hemos pasado juntos Y nada Tú sabes que te quiero un montón Que a veces no conversamos mucho Pero yo sé que puedo contar contigo En mis peores momentos Y tú también sabes que puedes contar conmigo Cuando me necesites Hermano Celebrate tu cumpleaños con tu señora Cuídate mucho Cuídala mucho Y en algún momento nos vamos a juntar Te quiero mi hermano Cuídate Hola Nerito ¿Cómo estás? Quiero desearte un feliz cumpleaños Que la pases muy bonito Al lado de tu esposa Y de tu esperado bebé Que sea un día muy especial para ti Y que te ingrean mucho Va a ser muy bonito Un abrazo Amigo y hermano Chau Jorjito Jorjito mi hermano ¿Cómo estás? Espero que te encontréis bien Saludos por tu cumpleaños Jorjito sabes que te estimo Y te quiero un montón Ya sabes Dentro de poco nos vamos a juntar para pelotear Y nos está esperando Si no tu cajita de chela Cuídate bastante Cuida Katia Y cuida al futuro Jorjito que se viene Nos vemos hermano De corazón Hola Jorjito mi hermano Espero que hoy día tengas un excelente día Que la pases bien Que la pases súper hermano Un abrazo a la distancia Espero que toda tu familia se encuentre bien de salud Que tú también Cuídate mucho hermano Ya habrá tiempo para esas pichangas Y para reunirnos todos ¡Feliz día Jorjito! Hola Jorge Feliz cumpleaños amigo Este día tan especial Para ti y para tu familia Y bueno Desearte de todo corazón Que tengas un bonito cumpleaños De acá del chato Más bien Ya cualquier día nos estamos viendo amigo Pásala bonito Con tu flaca Chao Bueno un saludo para Para ti Jorjito Por el día de tu namásico Esperemos que todo esté bien Compartiendo en familia Ya que estamos viviendo en un momento Un poco duro Pero ya habrá oportunidad de reunirnos Desearte lo mejor en este día Sé que es un año un poco Diferente a los demás Pero Esperemos que Que todo siga bien Y a cuidar al nuevo integrante de la familia también Un fuerte abrazo a la distancia Jorjito Por ser un buen amigo Y Y que Dios te bendiga Saludos Un abrazo amigo Mi hermano Te mando un abrazo enorme Y mucha felicidad Te deseo lo mejor Que pases este cumpleaños En compañía de tu familia Tu hermoso hogar que estás formando Y a esperar que llegue la bendición Un abrazo fuerte hermano No habrá tiempo Para celebrar como se debe Chao Chao hijita Despierta Amigo Feliz cumpleaños pues Espero que lo pases bonito Cuídale a mi Katia por favor Y estás este A punto de ser Un papá Así es que Nada amigo Que lo pases bonito Pucha Es una pena que no se pueda celebrar Pues con la pandemia Pero Yo sé que Katia va a ser un gran trabajo Para Para que pases muy bien Tu Tu cumpleaños Te mando un beso Un abrazo amigo Chao Hermano Te mando un fuerte abrazo Estamos con un añito más encima Y nada Sabes que Estamos a la distancia Pero el cariño está ahí Pásala muy bonito Con la familia Nuevo integrante Que está ahí En camino también Y nada hermano Te deseo lo mejor del mundo Muchos éxitos en todo Sabes que Estamos un poco lejos Pero El cariño está ahí El cariño está ahí Te quiero mucho hermano Pásala muy bonito Feliz cumpleaños A ver si te metes unas agüitas En mi nombre Un abrazo hermano Cuídate Hola Jorge Feliz cumpleaños amigo Que pases un día Súper lindo Cuídate Los quiero Chao Hola 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 No podía faltar yo Definitivamente Nada Primo En este día especial para ti Desde aquí Desearte un Súper feliz cumpleaños Que papá de Dios Que siga bendiciendo muchísimo Que te dé muchos muchos años más de vida Yo sé que lamentablemente En este momento No podemos celebrarlo como se debe Juntarnos Conversar Compartir Pero ya se hará el momento Primito mío Sabes que te quiero un montón De todo corazón Te quiero muchísimo Te estimo mucho Para mí Eres mi primo Así que nada Que se vengan muchos años más Pasa la bonita En compañía de tu familia Y habrá motivo Y momento Para poder reunirnos Y juntarnos Para celebrar Que Dios te siga bendiciendo a ti A los tuyos Y nada Tantas anécdotas contigo Tantas vivencias Cuantas cosas Primito Y ya nos volvemos a juntar Te quiero mucho Primo Jorge Bendiciones y saludos Vayala Super Jorge hermano Nada Desearte que pases Un feliz cumpleaños Junto con tu esposa Con el bebé Que está próximo a llegar Y como siempre Desearte los mejores De los éxitos Y bueno Tener un poco de paciencia Por esta pandemia Que estamos pasando Desde aquí te mando Un fuerte abrazo Estoy seguro Que este año que viene Va a ser De puros éxitos Y más aún Ahora que vas a tener A tu bebé No tengo duda alguna Que vas a ser un excelente padre Al igual que tu esposa Que vas a ser una excelente madre Desearle Lo más hermoso del mundo Esa hermosa familia Sabes que se te estima hermano Un abrazo fuerte a la distancia Y estaremos juntos Cuando acabe todo esto Para celebrar Un abrazo hermano Cuídate Hola Feliz cumpleaños Happy birthday to you Espero que la estés pasando bonito Muchas bendiciones Espero y que Que tengas un momento Muy ameno Con tu familia Y la estés pasando bien Este Sé que en estos son momentos Un poco difíciles Pero ya nos vamos a juntar Chao Rojito ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Mira una chelita Bueno Por el momento Tenemos que estar separados Y habrá un momento Ya para Para departir Y celebrar como se debe Salud Feliz cumpleaños Que la pases bonito Un saludo Un saludo Te sorprendió en una araña Y las aves Mi grove Mi pana Feliz día Tu pata Tu grove El chul El rey del inframundo Por favor Todo lo que te estás haciendo Chul Que empiecen las sartenes Feliz día Viroel Cuídalo Cati Saludos Del inframundo Espero que mañana pases Un feliz cumpleaños En compañía de tu esposa Tu papá Mándale un abrazo fuerte Y tus familiares Cuídate mucho Y espero que ya Cuando pase todo esto Podamos encontrarnos Y darnos un fuerte abrazo Te mandan saludos Tu sobrina Arlet Cuídate Nos vemos Esta volqueta Tabarro y ron Dereándote Muchas 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 Felicidades ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday To you Hace años Feliz Felicidades Nos vemos Aquí Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi piel despierta, vida que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me rió A ti perdí A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Y que todo el mundo cabe en el teléfono Y que no hay distancias grandes para nuestro amor Y que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Mi amor Feliz cumpleaños Bueno, sé que hoy es un día especial para ti Pero a la vez un poco sentimental, triste Sé que tenés un montón a tu mamita Pero como siempre conversamos Sabes que ella está desde el cielo cuidándote Siempre está contigo Y nada, espero que este día sea muy bonito para ti Mateo y yo nos vamos a encargar de De darte muchas sorpresas Y de engreirte un montón Es totalmente distinto a todos los años No estás tampoco con tu papi Ni con tu hermana Ni tu sobrino Pero vamos a hacer que sea un día especial Y nada, simplemente decirte que estoy orgullosa De el hombre que eres De la persona que eres El hijo que eres El esposo que eres Y que sigas siempre siendo así Y que alcances todas tus metas Y que Mateo y yo vamos a estar contigo siempre Apoyándote en todo momento Y que te amo un montón Feliz cumpleaños amor A ver, a la voz de tres, ¿sí? Una, dos, y a las tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Cumpleaños felices Te deseamos a ti Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería y este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer enriquecerte una apesía Oh, porque te vi venir Y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor, te di sin condición Para que te quedaras Y me arriesgué con la verdad Y me arriesgué con la verdad